Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en este vídeo especial de Top Mejores Juegos de 2022. Como estáis viendo en pantalla, primero voy a hacer un par de apuntes sobre el vídeo y después vamos a ir con los seis juegos que he puesto en la lista. La verdad que un poco imitando a los GOTY para qué engañarnos, pero para mí no son seis nominados sino son los seis mejores juegos que he jugado este año. Os iré comentando cuál ha sido el que mejores sensaciones me ha dado al jugar, que creo que os vais a llevar una gran sorpresa sobre cuál os voy a recomendar, menos uno o dos que son los típicos. Y nada, quería comentar primero que voy a empezar el Top con un juego extra que quería simplemente nombrar porque no le tenía muchas esperanzas cuando vi el gameplay y tardé bastantes meses en jugarlo, pero al final en cuanto al juego está bien, pero la historia no. Y también comentar primero juegos decepcionantes como el Teeny Tinas Wonderlands, este spin-off del Borderlands que salió en marzo. Juego muy corto, los DLCs súper cutres y Gran Turismo 7 también, que para mí la gente lo está lavando ahora después de medio año de actualizaciones o ocho meses, creo que ya llevan de actualizaciones. Pero apenas han puesto tres circuitos, no han arreglado ni siquiera aún las físicas de los rallies que siguen estando rotas. Sigue siendo un juego súper arcade cuando te lo venden como simuladores, como... no le veo. Igual porque estuve jugando al iRacing desde hace dos años y me van más los juegos simulador antes que Gran Turismo 7. Porque en verdad lo que son las carreras y demás, con mando, está decente el juego. Pero lo online comparado con el Gran Turismo Sport es horrible. Y nada, por aquí tengo los juegos. El primero que quería recomendar fuera de la lista, que nadie se alarme que este no es mi top 6, Ghostwire Tokyo. Que os pongo un poco de... para que veáis de los directos que he ido haciendo de todos los juegos que tengo en la lista, para que veáis que todos me los he pasado completos y sé de lo que hablo en este top. Y nada, un Ghostwire Tokyo que cuando llegas al final del juego, te saltan escenas como esta que estás viendo en la pantalla, que están guapísimas. Pero el primer... en lo que es el principio del juego, parece que la historia empieza bastante fuerte, pero después, en cuanto a historia, las 20-30 horas que dura el juego, no tiene ninguna cinemática o casi ninguna. Sí que es verdad que las misiones están bien, lo de las torres y demás, que tienes que ir salvando por zonas, pero... no sé, al final para ser un juego de... de mundo abierto como tal, se hace muy lineal por el tema de ir teniendo que ir por las torres, quitando la niebla y tal... y no sé, está guay porque al final sí que me hice todas las torres y... lo meto en esta lista como un juego extra, porque el sistema de combate creo que si os gusta tipo juego japonés de estos con magias y demás, está guay. Justo me sale el anuncio cuando ya iba a pasar al primer juego de la... de mi top 6. Tenemos, supongo que para no sorpresa de muchos, Horizon Forbidden West. Para mí, sinceramente, el gameplay supera por mucho al primer juego, a pesar de que cuando empieza el juego parece bastante... repetitivo, comparado con el primero, cosa que me sorprendió bastante, y seguramente estaréis escuchando que se me ha olvidado cerrar esta ventana. Ahora sí que estamos escuchando el juego. Quería hacer este top sin recortar nada y... y bueno, os dejo también cinemáticas de este Horizon, que la verdad que se ve muy bien. Pero... poco más tiene el juego. La verdad que... a 1080 se ve bastante decente, como estáis viendo en el directo que hice. A 4K es una gozada. Sinceramente es típico juego que, si lo juegas por los gráficos, es una pasada. Seguramente el top 3... bueno... de top 3 nada, como mundo abierto... Este es el mejor juego que he jugado este año, y seguramente de lo mejor que he jugado nunca, en cuanto a visuales. Pero lo único malo, y por lo que está tan atrás en este top, por lo que lo pongo el sexto en mi opinión personal, es por la historia. La historia me pareció muy decepcionante. Sin... no os quiero hacer spoiler en este vídeo, pero... Os resumo rápidamente que me parece una historia en la que Aloy retrocede totalmente en cómo se había estado comportando en el primer juego. Que en el primer juego fue avanzando, fue... como que era la típica chica solitaria, por así resumirlo. Y se iba ganando sus amigos. Y aquí directamente desde el principio empieza con que no quiere ayuda de nadie, como que ella se tiene que ganar la vida... Y lo tiene que hacer todo ella. Y otra vez para el final del juego, otra vez estamos en el punto de... Eh... pues bueno, pues voy a hacer que... necesito ayuda para vencer a... a los malos. Entonces... a ver, eso ya lo superamos en el primero, es un poco... mmm... volver atrás, ¿no? Un poco repetitiva la historia. Pero bueno, lo dicho, al menos el gameplay y el mundo abierto es una pasada, así que por ahí... Después tenemos este Elden Ring, que lo he puesto después del Horizon, pero para mí es el... Top 3 de este año. Y... os voy a explicar por qué no es ni el Top 1 ni el Top 2. Bueno, cuando os enseñe el Top 1 y el Top 2, los dos primeros juegos que para mí han sido mejores, lo entenderéis mejor. Os voy a resumir lo que pareció... lo que para mí fue este juego... Os pongo este boss del Clérigo Bestia, uno de los más difíciles de este juego, que después es Malekith. En la segunda fase... Lo estaba jugando online... con gente, random. Eh... uno de los puntos positivos de este juego, por eso os lo estoy enseñando, es el online. El online me parece lo mejor, el Elden Ring. Eh... he jugado y he visto otros juegos de la saga de From Software, y la verdad que la facilidad para unirse con gente y lo bien que va la conexión en este juego... O sea, es un lujazo. Después, el tema de las invocaciones. También me parece algo que... para la gente que... Simplemente se lo quiere pasar un poco más fácil, sin tener un modo fácil como tal. Me ha parecido un acierto totalmente. A pesar de que sé que mucha gente... eh... Eh... Triharder de los... Souls... Le dolió mucho lo de las invocaciones, porque decía que la gente se lo pasaba muy fácil. No sé, yo la verdad que me lo pasé bastante bien. Tanto jugando sin invocaciones, con invocaciones, con gente online... Pero el tema de la historia, sinceramente, y... Aquí, creo que casi todo el mundo está de acuerdo conmigo. O la mayoría de gente que no es fanboy de From Software, básicamente. Es que From Software tiene un estilo para contar las historias que no es nada intuitivo. Ni... Ni fomenta a que lo... A que vayas a por la historia, porque está como muy escondida, muy rebuscada. Después... Para... Para colmo, te venden la... Los libros... Que ahora mismo hay dos libros, cada uno por cuarenta y cinco euros, con toda la historia. Que dices, seguro que están guapísimos esos libros. O sea, no... No me quejo para nada. Pero... Es que, a ver... Eh... En el juego apenas hay cinemáticas... No te explican casi nada de la historia de por qué este mundo está en... En decadencia. Tienes que ir cogiendo objetos y... Este... Y suponiéndote tú lo que ha pasado. Entonces... Pues bueno... Básicamente por eso está aquí en el top. Y nada... Aquí me cargué a Maliketh en... NG más cuatro. Que me estuvo ayudando este del online. El otro murió casi al principio. Y con este estuvimos... Ya veis que... Bastante complicado. Me pasé este juego cuatro... Cuatro o cinco veces, si no me equivoco la historia. En directo. Así que también sé bastante... De lo que hablo. Después tenemos Sonic Frontiers. Qué decir de este juego. Si me seguís en el canal sabéis que los plataformas son mi género favorito. Y falta otro plataformas en este top que está delante de él. Sonic Frontiers me encantó. O sea... Sinceramente me parece de lo mejor de Sonic. Me sigue pareciendo el Sonic Unleashed de hace 14 años ya. Vamos allá. El mejor juego de la saga. Pero este Sonic Frontiers... La verdad que terminó bastante cerca. El tema de la... Aquí estaba con la batalla de Super Sonic. Que es lo que os dejo de fondo. Que me escucharéis que estaba en directo. Pero... Os quería dejar la batalla. Para que veáis un poco... Lo que... Super Sonic en este juego. Que lo utilizas cuatro veces. A falta de no haberlo utilizado en los últimos 14 años casi nada. Pues te lo meten cuatro veces aquí. Y nada... Resumiendo... Resumiendo un poco lo que me pareció este juego. Es un muy buen plataformas de mundo abierto. O sea... Nunca hubiese pensado que algún juego de plataformas de mundo abierto, tan grande, me fuese a gustar tanto. Por eso no lo estoy bloqueando. Y la historia también está bastante guay. Lo único que al final... Flojea bastante. En la cuarta y quinta isla. Sobre todo en la cuarta isla. Ahora... Flojea mucho el juego. O sea... La cuarta isla es solo subir a cinco torres muy altas. Que el plataformeo está muy guapo. Pero... Claro... Vienes de tres islas en las que... Te has estado cogiendo las esmeraldas y enfrentándote a bosses enormes. Y en la cuarta isla solo tienes a... Subir torres. Pero en esas torres te enseñan la historia de... De las Starfall Islands y... En parte... No se hace aburrido... ¿Dónde tengo que ir? Pero... Sinceramente no era lo... Tiene que dejar del tornado, creo, vale. No era lo mejor para terminar el juego. Claro, era el volcán, no eso. Y pues nada, creo que no me dejo nada por decir de este juego. Aparte del final, el... Esos titanos parecen salidos del Evangelion, ¿no? Que Dien era lamentable. Y aquí tenemos al mejor plataformas del año. Sin un Kirby... Soy muy fan de... De Sonic, pero... Kirby... Los últimos años... He estado jugando un montón de juegos de él. Y este Kirby me lo pasé al cien por cien. Kirby las tierras olvidadas. Y para mí... Sí que es verdad que las historias de Kirby no es que sean lo mejor. Y... Es lo que estoy... Lo que me importa más en los juegos. Casi... A la par que el gameplay. Y este Kirby... Está bien en cuanto a historia. Pero... Por ejemplo, el Kirby anterior. El del... El que era en 2D de hace 5 años. Vale, intenta escapar de la Super Tormenta. ¡Gracias! Y bueno, pasamos a mi... Top 2 personal. Que es este... God of War Ragnarok. Me pareció un juego que en cuanto a la historia... Es una pasada, sinceramente. El tema de los puzzles... También... Os voy a poner un poco de gameplay... Como estáis viendo de fondo. Tanto de los puzzles... Como del... De gameplay, como tal. De combates. Y las dos cosas... Me pareció... Lo mejor que he jugado este año. Como juego de acción... Y de puzzles... Sinceramente... Es muchísimo más complicado... Bueno... No más complicado si... No... Como estáis viendo en pantalla... Tiene más sistemas para... Resolver puzzles... Sobre todo con... El tema este de las nuevas flechas... Sello... De los compañeros. Y también eso... El tema... Como te sorprende el juego... En cuanto a... Todos los personajes que... Que ves en la aventura... Todos los dioses... Creo que... Ves muchísimos más que en el... Que en el God of War de 2018... La historia es mucho más grande... Vas por los nueve reinos de... De la mitología nórdica... Incluyendo a Asgard... Que... Puedes suponerte como es Asgard... Pero... Es que... Hasta el juego te sorprende... En todo... En como están los mundos... Por culpa del Ragnarok... La relación de... De Kratos y Atreus... Para nada tiene que ver con la del God of War de 2018... O sea... Se nota la evolución... A diferencia de lo que he dicho con el Horizon... Que es todo lo contrario el Horizon... Que no evolucionan nada... Los personajes... Sobre todo Aloy... Este Kratos... Atreus... Y... Todos los personajes que tienen alrededor... Tienen su desarrollo... Cada vez que les pasa algo... Se nota que aprenden de ello... Y... Sobre todo... Odín... Sin ninguna duda... Es el personaje... Junto a Kratos que más me sorprendieron... Lo bien desarrollados que están... Odín... Tienes que llegar hasta el final del juego... Para entender... Todo lo que... Lo que hace... Creo que no me han dejado ningún... Y Kratos también... Es una pasada... Y nada... Lo único... El sistema de... De combate de Kratos... Que después de haberlo desarrollado tanto... En el juego de 2018... En el God of War... Anterior... Al principio se siente como muy lento... Como que sin los ataques... Todo lo que has mejorado... Como que va muy... Lento el combate... O muy repetitivo... Pero cuando vas avanzando en el juego... Después de las dos primeras horas... Sobre todo... Que ya vas... Mejorando... Bastante a Kratos... Las armas y demás... Se nota que el sistema de combate... Es mucho más... Complejo... Y... Es una pasada... Y vamos con mi top 1... Personal... De... Juego... De este año... Lo que para mí sería el Goti... Que no tengo ninguna duda en ello... Bueno... Un poco tengo mi duda... Con el God of War... Sinceramente... Pero es... Este Xenoblade Chronicles 3... La verdad que la historia... Sinceramente... Es que ni punto de comparación... Esta historia... A lo que... He disfrutado... En cualquier juego de este año... Y en mucho tiempo... Seguramente estará en... Para mí vamos... De lo mejor que he jugado nunca... Es que ni siquiera... Los RPGs... Como tal... Son mi juego favorito... Mi género favorito... Y este Xenoblade Chronicles 3... Me ha marcado muchísimo... Hasta me han dado ganas... De jugar a los demás juegos... De la saga... Porque es el primero que jugaba... Este Xenoblade... Si que es verdad... Que he escuchado bastantes críticas... En plan... Que el 2... Estaba mucho mejor... El Xenoblade Chronicles 2... Pero bueno... Ya cuando lo juegue algún día... Pues... Ya veremos la comparación... Y pues nada... Espero que os haya gustado... Este... Vídeo... Sobre todo... Os agradezco muchísimo... Si os ha gustado este top... Mejores juegos de 2022... Personal... Que la apoyéis dejando like... En el vídeo... Y suscribiros acá... Para no perderos... Próximos... Igual sé que ha sido un top... Ha sido un poco... No muy elaborado... Pero como tampoco va a tener muchas visitas... ¿Qué queréis que os diga? El top está hecho... Tampoco me voy a poner a editar 20 horas... Pero si lo queréis para próximos años... Y queréis mejores opiniones y demás... Pues... Ya sabéis... Mientras... Más apoyo tengan estos vídeos... Pues más me los curraré... Así que nada... Hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!